Jesús tuvo un discípulo que se llamaba Tomás, y en una ocasión Jesús reprendió la incredulidad de Tomás, diciéndole, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Gracias por acompañarnos en este episodio número 7 de su programa En Síntesis. Vamos a dialogar un poco acerca de algunos encuentros y momentos en el ministerio de Jesús que son bastante interesantes. Ya lo verá. Y para poder hacerlo, tengo aquí a dos amigos invitados en esta ocasión, y quisiera dar la oportunidad para que ellos se presenten. Comenzamos aquí con mi derecha. Muy bien, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. Habla David Macario Flores, y bueno, luego vamos a decir más detalles de nuestra vida, y vamos a comenzar diciendo que soy profesor de teología en una DECA, y me siento pues muy feliz de estar acá. Gracias, pastor. La Universidad de una DECA se encuentra en... Costa Rica. En Costa Rica. O sea que usted viene de Costa Rica. Así es. Está aquí con nosotros en la institución, en una programación especial, y le damos gracias por acompañarnos. ¿Originario de dónde? Ah, de Guatemala. Usted es de Guatemala, la hermana República de Guatemala. ¿Vecinos? Así somos vecinos. Vecinitos ahí con el estado de Chiapas. Eso así. Qué bueno que estás aquí, David. Gracias por acompañarnos. Y de este lado. Mi nombre es Fernando Carrillo. Yo soy estudiante de la institución. En el 2021 tuve la oportunidad de egresar de esta misma institución de la carrera de contaduría. Y gracias a Dios, este mismo semestre tuvimos, ahora 2024, agosto-diciembre, la oportunidad de iniciar el curso de la licenciatura en teología. Entonces, estamos muy felices. Ok. Así es que estudiaste aquí, Fernando. Graduaste como contador público. Fuiste a trabajar y ahora estás regresando a una segunda licenciatura. Es correcto. Ok, Fernando. ¿De dónde me dijiste? De Tijuana. Tijuana, Baja California. Donde comienza la patria. Donde comienza la patria. Wow. Qué gusto saludarte, Fernando. Gracias, David, también por estar acá. Yo sé que el tiempo es muy corto para dialogar todo lo que quisiéramos dialogar, pero no queremos pasar por alto un pequeño detalle. Y es que todos formamos parte de un núcleo, el que llamamos familia, nuestros más cercanos. Y para conocerles un poco más, quisiera preguntarles o pedirles que nos platiquen un poco sobre su familia. ¿Cómo es su familia? ¿Cuántos miembros conforman su familia? ¿Y cómo se llaman? Comenzamos con David. Pues mira, me siento muy bendecido con el Señor. Llevo con mi esposa Jenny. Llevamos 29 años de casado. 29 años de casado. Estamos muy contentos de estar juntos todos estos años. Y Dios nos ha bendecido con un par de hijas. Ellas son gemelas. Actualmente tienen 24 años. Ya están trabajando, ya están pendientes. Y pues bueno, por el momento tengo a mi mami en la casa. Y bueno, en algún otro momento ella va a regresar a Guatemala. Pero ustedes sentimos muy felices porque todo este tiempo hemos estado sirviendo al Señor. Y bueno, qué mal privilegio que es. Entonces, ¿tu esposa Jenny de dónde es? Ah, ok. Ella es del oriente de Guatemala. Ok, también guatemalteca. Exactamente. Correcto, correcto. Y las hijas, ¿cómo se llaman tus hijas? Jennifer y Helen. Jennifer y Helen. Gemelitas. Gemelitas. ¡Qué bendición! Entonces, saludos a ellas, ¿no? Seguramente quieres mandar saludos. Eres el único varón en tu familia. Pues sí, también. Tu esposa y tus dos niñas y tu mami. Exactamente. Así que, bienaventurado. Bienaventurado, hermano. Qué bueno que estés acá, David. Gracias. Y saludos a la familia hasta Costa Rica, donde están. ¿En qué parte de Costa Rica vives? Pues, en Alajuela. ¿Eso es norte, centro, oriente? Digamos que es el centro, ahí mismo en el campus de la universidad. Ok, en el centro del país de Costa Rica. Exacto. Saludos hasta allá. Y Fernando, platicame de tu familia. ¿Cuántos conforman tu familia, etcétera? Bueno, por supuesto, mis dos padres, Rubén y Mayra. Muy bien. Y tengo una hermanita muy pequeña. Tiene ocho años. Tiene ocho años, gracias a Dios. Y los demás ya somos más grandes. Tengo un hermano mayor que se llama Giovanni. Después sigo yo. Posterior a mí está mi hermano Andrés. Él actualmente está estudiando medicina. Ya está por terminar sus estudios. Y después sigue Rubén. Rubén también está estudiando y está a punto de terminar sus estudios en arquitectura también. Así que somos cuatro. Vaya, una familia. Entonces, ok, excelente. Cuatro varones, la nena y tus papás. Son siete miembros en la familia. Correcto. Te le mandamos un saludo. ¿No crees? Claro, sí. Hasta Tijuana, Baja California. Amigos, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dialogar como lo anticipamos sobre un par de encuentros o episodios del Ministerio de Jesús. Así es que vamos a comenzar con una palabra. A mí siempre me gusta traer palabras y de esa palabra comenzar a desglosar nuestra charla. La palabra es identidad. En México, David, dado que eres extranjero, que nos acompañas aquí en México, me imagino que en Costa Rica, Guatemala, en cualquier otro país es igual, hay ciertos documentos que emite el gobierno que te certifican como ciudadano de un país. En este caso, no hablamos del pasaporte, porque es mundialmente conocido, pero hablamos de una tarjeta pequeña que aquí en México se llama la credencial del INE. En otros lugares le llaman cédula de identificación, le llaman de otras formas, pero básicamente es lo mismo. Una credencial con la foto, los datos de nacimiento, una clave. Y eso es lo que a uno lo certifica como ciudadano. Si no tienes esa tarjeta, Fernando, no puedes hacer muchos trámites. Digamos que esa tarjeta te da tu identidad. Así es que, hablando como cristianos, pues somos cristianos porque creemos en Cristo. ¿Cierto? La Biblia es nuestra cédula de identidad. Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo Jesús pudo estar seguro de quién era Él? O sea, ¿en qué basaba Jesús su identidad? Porque vemos que muchas personas se refieren a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Pero vemos que otras lo rechazaban. Pero a pesar de eso, Jesús siempre estuvo seguro de quién era Él. Y la pregunta es, David, quiero comenzar contigo. ¿Cómo Jesús pudo estar seguro de su identidad? ¿En dónde basó Jesús su identidad que era inamovible? Bueno, cuando hablamos de identidad, hablamos de quién es uno. ¿Quién es su naturaleza, sus principales características? Correcto. El Señor Jesús tenía una identidad única en su especie. De hecho, la palabra griega que se utiliza es monogenés, único en su especie. Correcto. Él fue un ser humano 100% y al mismo tiempo fue Dios 100%. Entonces, no ha habido otro en el universo como Él. Único en su género. ¿Cómo pudo obtener o estar seguro de esa identidad? Bueno, en primer lugar, entendamos que Él conocía las santas escrituras. Por ejemplo, a los 12 años, cuando está en el templo, Él ya está discutiendo y razonando y debatiendo con los doctores de la ley. Y era un muchachito de 12 años. ¿Cómo podía saber tanto? Porque había sido criado y ha sido entrenado en las santas escrituras. En fin, cuando llegó a los 12 años, llegó al templo, Él allí pudo tener un encuentro con ese símbolo que era el cordero. Y pudo haber, con base en las santas escrituras que decían del Mesías, con base también en lo que el Espíritu Santo pudo moverle, revelarle en ese momento, pudo hacer conexión entre lo que decía la Biblia, entre lo que Él sabía que había en su ser. Dijo Él, bueno, esto se parece mucho a lo que yo tengo en mente. A lo que es mi misión. A lo que es mi misión en la vida, ¿no? Entonces, es un poco complejo meterse en esa conciencia tan única, ¿verdad? Que uno hasta se mete como con reverencia allí, pero podemos inferir que por allí viene el que Él logró captar su identidad como el futuro Mesías. Qué interesante, David. Entonces, ese momento que registra las escrituras, los evangelios, digamos, fue el punto de inflexión en la vida de Jesús, donde Él comienza a decir, wow, yo para esto he venido, yo para esto nací, para dar mi vida en favor de la salvación de todos ellos. Amén. Entonces, comienza en ese momento, digamos, una conciencia mesiánica de Cristo que permanece en los próximos 20 años, 21 años, hasta que Él da su vida por el pecador. A ver. Vemos también, entonces, Fernando, que Jesús mantuvo esa conciencia mesiánica. Pero la pregunta sería ahora, Fernando, ¿cómo podemos nosotros como creyentes evitar diluir nuestra identidad cristiana? Porque muchas veces somos objeto de la presión de los grupos, presión social, de nuestros amigos, de nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo. Y a veces, pues, nos intentan llevar hacia diferentes lugares. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros desarrollar y mantener una identidad basada en Cristo, a pesar de la presión externa que suframos? Muy buena pregunta. Y de hecho, es interesante, porque de este tema encontramos un ejemplo muy práctico en el Evangelio de Juan. Encontramos el relato cuando Jesús tuvo el encuentro con Pilato. Y él es un personaje que encontramos que, debido a la presión que la sociedad impuso en él, tomó una decisión muy drástica, aún estando él convencido de todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Personalmente, mi respuesta sería a través de la palabra. Sería lo principal. El estudio, el analizar las Escrituras, nos lleva a conocer a Jesús, a encontrarnos con Jesús. Al conocerlo personalmente, podemos mantener firmemente también esa identidad de cristianos, de seguidores de Jesús. Así que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal para evitar que nuestra identidad permee. O sea, que mientras más conozcamos a Jesús, más firme se hace nuestra identidad como cristianos. Es correcto. Ok. Muy interesante, David. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Creo que allí el Espíritu Santo también juega un papel muy importante, porque separado de él, nada podemos ser. Así es. Yo creo que aquí hay una pugna. El mundo quiere que seamos como el resto de las personas, ¿verdad? Pero es que también ya hay un ingrediente nuevo. Hay una naturaleza nueva en nosotros, una cosmovisión distinta. Y por supuesto que el Espíritu Santo va a estar allí poniendo de su lado para que no perdamos esa esencia como cristianos. Hay que mantener en este mundo tan anticristiano. Así es. No, 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 no. Así es. No, no, no. Así es. Sí, sí, también se puede también conmigo. Pero pienso que también la oración. Así que sería una combinación de oración, estudio de la palabra y obviamente la obra del Espíritu Santo. Claro, porque la Biblia es la manera como Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, pero la oración es la manera como nosotros nos comunicamos con él. Y así es como se completa el proceso de la comunicación. Qué interesante. Ahora, David citó un caso de Jesús cuando él tenía 12 años y que se encuentra en el templo. Ahora yo quiero traer a la mesa otro episodio de la vida de Jesús. Ya no era un muchachito, ya era un adulto, ya tenía más de 30 años. Y de pronto Jesús tiene un encuentro con un grupo de líderes religiosos. Estoy hablando de San Juan capítulo 8. Allí Jesús es objeto de acusaciones, de críticas, de tanto de burlas tal vez. Pero Jesús introduce a un personaje bíblico que es Abraham. A mí me llama la atención. De tantos personajes que hubo en el Antiguo Testamento. Noé, Job, Daniel, Ezequiel, David y muchos más. ¿Por qué Jesús trajo o habló sobre Abraham? Abraham. Entonces, me gustaría preguntarte, Fernando, primeramente a ti. ¿Quién fue Abraham? ¿Qué papel jugó Abraham en el plan de salvación o en el plan del surgimiento del pueblo de Dios? ¿Y qué quiso decir Jesús con la expresión, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Qué opinas? Bueno, Abraham fue el padre de la nación judía. De hecho, él recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Ahora, es bien interesante también pensar en esta afirmación de Jesús. Porque fue una afirmación de parte de él con la intención de determinar su divinidad. Él, a través de esta afirmación, que es una afirmación muy parecida a la que utilizó Dios con Moisés en la zarza. Yo soy. Y muy posiblemente, y de hecho, muy seguramente, las personas que estaban con él, especialmente los fariseos, entendieron muy bien la intención de las palabras. ¿A qué hacía referencia? Exactamente. Exactamente. Qué interesante. David, cuéntanos un poquito. Bueno, yo intento imaginar cómo Jesús les iba a decir, hey, vean, parte de mi identidad es que soy Dios humanizado. ¿Cómo se los digo? Entonces, quiero pensar que él está pensando en un personaje que le pueda servir de ilustración. Y toma a Abraham por ser el padre de la fe. Recordemos que la fe es clave aquí. En el contexto del Evangelio de Juan, es muy importante el creer. De hecho, el verbo pisteio, que es el verbo creer, se utiliza más de 90 veces en el Evangelio. Qué interesante. Entonces, fe es precisamente la expresión de esa creencia. Él hay que creer. Entonces, utiliza al padre de la fe para hablar de lo que significaría creer. Si el padre de la fe creyó, ustedes también. Qué mejor ejemplo de hablar de fe que hablar de Abraham, el padre de la fe. Exactamente. Entonces, la experiencia de Abraham fue una experiencia en la cual hasta supo, pues, por lo que se está diciendo, supo del día en el cual el Mesías habría de venir. De hecho, la simiente de Abraham habría de ser bendición para todo el planeta, para toda la humanidad. Entonces, Jesús lo toma como referencia para que ellos sepan que el mismo Abraham añoraba ver el día cuando él viniera. Él está diciendo, ustedes están viendo eso que tanto Abraham quiso ver. Ustedes lo tienen acá. Interésense, ábranse un poquito para creer. Claro. Ahora, aunque ciertamente esta conversación, estamos hablando del capítulo 8 de Juan, inicia desde el versículo 33, cuando los mismos líderes hacen referencia, introducen al personaje de Abraham. Y toda la discusión se desarrolla hasta el versículo 59. Es Jesús quien le da ese realce a la figura del patriarca al decir, antes que Abraham fuese. Ajá. Yo soy. Yo soy. Hizo una tremenda aseveración de su preexistencia. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque decir que Jesús nació en Belén, es cierto. La Biblia dice que Jesús nació en Belén, de Judea, pa, 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 da los datos históricos. No tanto nació en diciembre como hoy lo celebramos, ¿verdad? Este, Jesús nació en el otoño, ¿cierto? Por la temporada y por todo lo que se venía anunciando en el Antiguo Testamento. Pero el punto no es la fecha, el punto es el evento. Jesús nació y nació en Belén, de Judea. Pero Jesús no comenzó a existir a partir de su nacimiento. Por ejemplo, Fernando, ¿en qué año naciste? En 1999. Ok. Antes del 99 no existía Fernando Carrillo. Correcto. Después del 99 ya comenzó a existir. Pero Jesús no ocurrió eso con él. Porque aunque Jesús nació en un momento en la historia, antes de ese momento, ¿qué cosa, David? Jesús ya existía. Jesús, como el Mesías, es eterno. Quizás dando algo de contexto, claro. María había pasado por una vida muy libertina. Se había dado a la vida loca, como decimos nosotros. Se había dedicado, bueno, a hacer lo que quisiera con su cuerpo, en fin. Pero Cristo la había salvado. Cristo incluso la salvó de que fuera apedreada, lapidada. Y le había dado una transformación a su vida. Un nuevo propósito. Un nuevo propósito. De hecho, estaba endemoniada y le sacó los demonios. Entonces, ella estaba tan agradecida por ese Cristo que la había salvado, la había transformado, que ella quería vivir para ese Cristo. Estaba una respuesta de amor, de gratitud, tirándose a sus pies. Y en vida le hizo un reconocimiento, un ungimiento, que otros no tuvieron la oportunidad de hacerlo hasta cuando él ya estaba muerto. Pero yo creo que es un buen ejemplo de lo que nosotros necesitamos hacer. Cristo nos ha salvado en la cruz del Calvario. Nos ha salvado de tantos problemas en el día de hoy, en nuestra vida. Y de peligros también. Y de tantos peligros, de tanta cosa. Cada uno tiene su propia experiencia y sus propias cosas a las cuales agradecerle al Señor. Lo mejor que podemos hacer es caer todos los días rendidos a sus pies, romper nuestro ego, romper nuestros intereses y estar a los pies de Cristo, que es lo mejor que podemos hacer. Qué extraordinaria aplicación. No lo había visto así. Ese vaso de alabasto puede representar mi orgullo, ¿verdad? Puede representar quizá mi comodidad. Puede representar cualquier cosa que yo debo de colocar a los pies del Maestro y dejar que sea Jesús el que gobierne y dirija mi vida. Amén. Qué extraordinaria conversación hemos tenido. Por eso me llama la atención la expresión bienaventurados. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado eres Tomás. Jesús se refirió a María también como una mujer que acababa de hacer algo extraordinario y la llamó gozosa, dichosa, porque había hecho algo que la había llenado de satisfacción. Qué bendición sería que Dios también nos se refiera a nosotros con la expresión bendito, feliz, dichoso, bienaventurado porque creíste en mí. Bienaventurado Fernando porque has escogido la mejor parte porque me sirves. Bienaventurado David porque has viajado por muchos lugares enseñando mi palabra. Bienaventurado a cada uno de nosotros por hacer algo por el Maestro en respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amigos, ha sido un episodio lindo, maravilloso, extraordinario. Y me gustaría nada más pedirles que por favor nos den unos comentarios finales, una apreciación general de lo que ustedes han considerado sobre este estudio y alguna recomendación tal vez para que podamos nosotros vivir cada día a los pies de Jesús. Fernando. Claro que sí, el título fue algo que impactó muchísimo la reflexión que yo estaba haciendo al estudiar. Dichosos los que no vieron, pero creyeron. Es muy difícil, muy, muy difícil llegar a creer sin ver. Es muy complicado. Y Tomás es ejemplo de ello. Entonces Tomás tuvo que ver con sus ojos, tuvo que sentir con sus manos para creer. Y es muy complicado porque a ellos se les dio la oportunidad de ver y creer, pero a muchos tal vez no se nos dé esa misma oportunidad de no tocar, de no ver con nuestros ojos, pero sí de sentir tal vez. Y es que Dios siempre nos da las suficientes evidencias para poder creer en Él, para poder creer en su poder y por supuesto en el proceso y en el plan de salvación que tiene para nosotros. Entonces, si toda persona que se mantiene en la necesidad de ver, de tocar, para creer, va a permanecer en esa situación de incredulidad. Entonces mi reflexión y mi invitación sería a todos los que nos escuchan y por supuesto a nosotros que estamos aquí, a acercarnos a Jesús, como ya dijimos, a sus pies y tener una comunión tan estrecha con Él que podamos ver con nuestros ojos más allá de la luz del sol. Hay una poesía que la poesía la enuncia a un ciego y dice el ciego, ellos me dicen, pobre ciego que no ve la luz del sol. Y yo les digo, pobre ciegos que no ven más allá de la luz del sol. Entonces pedirle a Dios todos los días por unos ojos de fe que nos ayuden a ver más allá de la luz del sol. Excelente, Fernando. Muchas gracias. David, ¿con qué reflexión te quedas en esta hora? Muraleja, no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El Señor, aún con todo, cuando se nos habla de creer sin tener muchas veces algo físico para creer en Dios, pero Dios nos ha dejado, así como quien dice en la total oscuridad, Dios ha dejado evidencias, Dios ha dejado indicios. Si bien es cierto, no tiene demostraciones para nosotros, sí nos ha dejado suficientes evidencias. En la naturaleza, en nosotros mismos, ver nuestra maquinaria que no se pudo haber hecho por sí misma, la Santa Escritura. Tenemos tanto que Dios nos ha dado para llamar nuestra atención de decir, hijitos, aquí estoy. Vengan, antes de que se acabe la historia de este mundo, antes de que se acabe el planeta, arrepiéntanse, búsquenme, antes que sea demasiado tarde. Así que, cuando lo encontremos, tengamos una vida de gratitud por el resto de nuestra vida. Excelente. David, Fernando, muchas gracias por haber estado acá, por sus comentarios, sus puntos de vista, por sus opiniones. Creo que han enriquecido muchísimo este episodio. Y no nos resta más que, amigos, agradecerles por habernos acompañado. Este es el episodio número 7. Todavía continúa la serie del Evangelio de Juan, así es que no se pierda los capítulos subsiguientes, porque seguramente serán de gran bendición para usted. Antes de despedirnos, quiero recordarle que tenemos una línea telefónica que ha sido preparada para escuchar de parte de usted. Por favor, llámenos o mándenos un WhatsApp. Díganos de qué parte de la República o de qué lugar nos está usted escuchando. Puede compartir también algún pedido de oración. La línea es 826-161-223. Si nos ve del extranjero, tiene que apuntar el código del país, que es más 52. En esta línea telefónica, usted puede solicitar algunos ejemplares de la Palabra de Dios que le podremos enviar completamente gratis, si usted así lo solicita. También hay cursos bíblicos, hay cursos sobre familias, sobre jóvenes, sobre salud. Y queremos invitarle para que usted pueda recibir esos materiales. El número es 826-161-2213. Nos daría mucho gusto saber de usted. Que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Soy Jorge Cavazos y le esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.